Bueno gente, voy a continuar, voy a entregar acá, en casa, el lugareño Así, por acá Por acá atrás, o por acá Voy a subir por acá Usidad, hielo y entrega A ver, acá se lo tengo A ver 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 y ¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿por qué marca ahí el camino? ¿Por qué me doble por ahí? ¡Oh! Ok... Creo que le he enganchado ahí la rama... Creo que le he enganchado ahí la rama... ¡Suscríbete! 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 por aquí por aquí por aquí por aquí ¡Suscríbete! No se muestra en medio. ¡Gracias! 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 Jalones medianos 1 listo ahora el próximo vamos a ver el camino si me parece ahora el rech el rech ¡Vamos! No, 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 no. No puedo usar el radar porque no tengo combustible. Un vuelto, sí. Hay un camino, creo que es el mismo que va allá. Ok. Vamos por acá. Por cierto. Ah, yo iba a pasar... Por ahí no lo iba. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Chavo, ahí fue la casa ¿Dónde voy? ¿Dónde rayas voy? Creo que hay un camino ¿Dónde llevo la mejora? Puedo ver allá por ahí un caminito, pero no sé No, me parece de benévit por acá No parece 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 Ahí está Vلم Acá hay otro, ¿dónde va? Acá hay otro Listo, ¿dónde va? Puede ser también, che, ¿no? No se ve más que ahí Voy a seguir por este marqué Voy a meter a fondo Voy a meter a fondo Voy a meter a fondo Otra Voy a meter a fondo No voy a estar en problema Gracias por ver el video 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 Ah, que raterada No, voy a tener que desabrochar Desenganchar el remolte Y sacarlo de costado Pero no tengo más combustible Así que... Así que... Nos estamos viendo... Gracias por ver el video